El ser rey infinito y poder, el ser rey de los cielos, seré para el cielo fiel, pues mi vida encontró con su amor. El ser rey lo confiesa mi ser, el ser rey de los cielos, mi vida la rindo a sus pies, el rey sobre mi corazón. El ser rey, el ser rey, el ser rey de mi vida, el ser rey, el ser rey reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es, el ser rey, el ser rey, el ser rey, el ser rey de los cielos, seré para el cielo fiel, pues mi vida encontró con su amor. El ser rey lo confiesa mi ser, el ser rey de los cielos, mi vida la rindo a sus pies, el rey sobre mi corazón. El ser rey, el ser rey, el ser rey, el ser rey de mi vida. El ser rey, el ser rey, reina con autoridad. Su rey, el ser 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 En vivo y directo